Hola, buenos días. Hoy aprenderemos a utilizar las entradas analógicas en nuestro Arduino para BigBlock. El video no se haga el tarjeto, es que... Eso no significa que no cuido. ¡Gracias por ver el video! Y antes de ir, no olvidéis suscribiros a nuestro canal de YouTube y dejar un like al video.